Dios le bendiga esa linda audiencia en esta tarde maravillosa. Quiero dejarte con una breve reflexión. El libro de primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16 en adelante, nos dice y nos aconseja Pablo diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Gloria a Dios. Sabemos que hay un enemigo de las almas el cual nosotros tenemos que se llama Satanás, Gloria a Dios, o Diablo, o Luzbel, o Lucifer, el nombre que usted le quiera atribuir, pero sabemos que el mayor enemigo que usted tiene es usted mismo. Gloria a Jesús. O sea, que la parte carnal que usted tiene no te va a decir vaya a la iglesia. La parte carnal que tú tienes no te va a decir hace tiempo has dejado de buscar a Dios. La parte carnal, Gloria a Dios, que nosotros tenemos, amén, no te va a decir mira te estás desconectando de las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que persistir en lo que nos dice la palabra. Tenemos que persistir en lo que hemos creído. Tenemos que seguir persistiendo. Recuerda que el apóstol Pablo dice, no sea que nos deslicemos y caigamos de vuestra firmeza. Así que en esta tarde reciba esta corta reflexión. Gloria a Dios sigue para adelante con Cristo sin miedo. Recuerda que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Dios te bendiga.